Música Hola que hace la misma y quiere ver a gamer en otro juego Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de minecraft para el canal Y hoy estamos en donde estaremos Bueno ya lo habéis visto para el título así que coño hago intentando decir donde estaremos Bienvenidos y bienvenidas a minecraft pocket edición Y estamos en el comienzo de una serie que si que vamos a iniciar oficialmente aquí vale Quien inició la serie survival yo solito aparte de la que tenemos en multiplayer Y si quiero ver hasta donde llego en pocket edición vale Me gustaría ver que tipo de locuras puedo hacer aquí Antes de continuar chicos y chicas me gustaría muchísimo que apoyaréis esta serie Porque creo que va a ser gracioso verme manquear Y estoy seguro que os puede hacer mucha mucha muchísima gracia Y puede estar muy chulo y entretenido Así que vamos a poner un reto de likes chicos y chicas de manitas arriba De 2500 likes para más vale También si quieres juegos baratos recuerda que en la descripción del video Tienes el link de la tienda de G2A Y bueno vamos a comenzar con esto de alguna manera Vamos a intentar hacer lo primero Lo de la primera persona por favor Que si no no puedo vale Y a ver hasta donde llegamos Yo os digo una cosa he estado practicando un poquito vale Y más o menos los controles me he estado haciendo a ellos Vale digo más o menos por no decir Que no tengo ni la más mínima idea vale Pero si en pocas palabras un poquito Un poquito más que antes Si por lo que quiere decir que voy a manquear Pero puede que no tanto Yo en lo que si que espero no manquear Es en lo de saltar Saltar se me da fatal Y el personaje no me para de saltar K2x3 Porque rompo todo tío No me para de saltar K2x3 en todos lados Muchos me habéis dicho que se debe a por el salto automático Puede ser pero no creo que sea así del todo Porque hay veces que yo salto o que no salto Directamente abrido el botón sin darme cuenta y me salta solo Por ejemplo ahí fue el salto automático Pero hay veces en las que me salta sin venir a cuento Sin yo hacer nada Cosa que espero que no suceda Pero por favor no me saltes Y eso que esperemos que no suceda Vale vamos a hacernos una crafting table Porque la necesitamos Vale Maderita fresquita Vamos a hacer esto Vamos a hacer palitos Muy bien Y vamos a poner esto por aquí Y vamos a hacernos lo que vendría a ser Una espada Para poder matar a las vaquitas Y poder sacar comidita Porque sin comida no vamos a ir a ningún sitio Y la comida pues obviamente pues La vamos a necesitar bastante Vale me he puesto aquí la crafting table Pero no voy a hacer aquí la casa Porque lo veo una tontería Como una catedral de grande Hace la tontería O sea hace la casa aquí Porque no hay absolutamente nada O sea al lado del agua Está bien que haya agua en tu casita tal Porque te vale para tener agua en cenita Y todas esas chorradas Pero no me gusta No me gusta tener una casa en la playa Y amadme loco Pero a mi el tema de tener casas en la playa No me gusta Nada de nada De absolutamente nada Así que a ver Vamos a coger todo esto Vamos a intentar llevarnos Todos los bloques que podamos de madera Tampoco quiero aquí dejarme el lomo Sabes rompiendo madera Pero vamos a intentar llevarnos un par de troncos Y vamos a meternos hacia el bosque En lo más profundo de esas tierras Que por cierto Espero no gritar mucho Que voy a gritar como en todos los videos Siempre hablo alto Pero espero no descalibrar mucho el sonido Con mis gritos Porque bueno No lo he comentado Aunque ya seguramente había gente Que se ha dado cuenta He cambiado los cascos Vale Ahora tengo los recertiamat Y... Te suprime mucho el sonido No es como si te dejaran como No sordo Pero como si no pudieras escuchar apenas El ruido de fuera Y me vuelve bastante loco Vale Me vuelve bastante bastante loco Así que espero no dejaros No dejaros sordos Vale Yo tengo fe en que no os dejaréis sordos Y... Escucharéis el ruido bien Y tío Tengo que dejarme enrollarme Cuando me pongo a hablar a veces Me pongo a decir sandeces Sin sentido tío Todo el rato Y bueno White que más da Si al fin y al cabo Un gameplay se trata de eso De jugar y hacer el mongolo Es que desde luego Yo también tío Soy demasiado mongolo Pero... ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pongo bloques En sitios random? O sea Esto es normal que ocurra ¿Verdad? Esto... Esto tiene que ser normal Por narices que ocurra Vale Vamos a irnos a con la espaguita puesta Y a ver si tenemos suerte Y nos encontramos una vaquita O algo por el estilo No sé Si estoy jugando En dificultad normal O difícil O peaceful O sea Cual sea la dificultad Pero me molaría bastante Que aparecieran mobs Por la noche Lo comento Porque en la serie que tenemos Por ejemplo No aparecían mobs Por algún motivo No aparecían mobs Y obviamente Pues que no aparezcan mobs Pues... Como decía Perdón Que se me ha cortado la grabación No hay enemigos Por la noche Y pues eso Pues no mola nada Así que espero Que aquí vaya todo bien Y sí que los haya Porque es que si no Me voy a tirar De los malditos pelos ¿Vale? Me voy a tirar De los malditos pelos Y a ver A ver A ver Veamos Sigo buscando Un sitio Bonito Chulo Bueno En el cual Hacer todo mi invento O sea Toda mi casa Y todas esas cosas raras Que suele hacer la gente Cuando juega esto Pues Te voy a encontrar Un sitio decente Y aparte Pues estoy buscando animales ¿No? Para poder matar Los pollos me van a venir bien Los pollos me van a venir Pero Pero ¿Qué tengo con los pollos? Yo para no matarles nunca Los pollos me van a venir bien Para el tema de las plumitas Y para el tema De las flechitas Que van a ser muy útiles Así que vamos a matar Todos los pollos Que podamos Pollitos Pollitos ¿Dónde estáis pollos? Me da cosa matar pollos No me gusta maltratar animales Pero Minecraft Minecraft parece que fomenta El maltrato animal ¿O qué coño pasa aquí? O sea Todo el rato matando Pollos tío Pobrecitos Que no hacen nada O sea Son Son to buenos Son to majos tío Y Y el caso es matar a los pollos En fin Da lo mismo No voy a poder maldaros aquí Clases de De Minecraft Que yo Que es de Minecraft Y de cosas raras Que estoy hablando No sé las clases Pero White Que te has fumado No tengo ni idea No tengo ni la más mínima idea De cómo ocurre hoy Debe ser que estoy hiperactivo Tío Y estoy diciendo mucha tontería A ver ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? ¿Algún sitio bonito? Por favor Tío Este bioma A día de hoy Sigo sin saber Qué puñetero bioma es Pero feo Como un fricolífico Por detrás Hijo mío Deja de romper todo White ¿Por qué? Es que ¿Por qué rompo todo tío? O sea ¿Por qué? Just why? O sea Tan sumamente malo soy Para romper todo tío Para romper absolutamente todo A ver A ver A ver A ver Me estoy alejando Me estoy yendo a Mordor Y no estoy viendo nada interesante ¿Sabes? O sea Es todo bosque aquí ¿O qué? Alguna esplanada Algo chulo No sé Por algún sitio Tiene que haber algo Parezco Dora la exploradora Buscando aquí Terrenos extraños En los que Construir mis imperios De la maldad Yo no sé Dónde estoy yendo Pero bueno Voy a ir A donde el corazón me lleve A algún sitio Me tendrá que llevar todo esto Así que a ver Dónde es ¡Cerdos! Perfecto Mira me quedo aquí Tenemos cerditos Por lo tanto hay comida Y si hay comida Todo está bien Así que Me cago en la madre Que parió al cerdo Tú no te vas Ahí está Un cerdito menos Ahora ven tú pa' acá Guapo Que te voy a Meter No te vayas No te No te vayas Alfonso Ahí está Vale Sí he llamado al Al cerdito Alfonso Aquí hay problema Pasa No pasa nada Pico por aquí Vale Madre mía Estoy sobrísimo tío Vamos a poner este árbol Aquí por poner No sé por qué tenía dos Pero bueno Me imagino que vale Y se está empezando a hacer De noche Que se haga de noche No mola Que se haga de noche Quiere decir que nos pueden romper La madre Y no queremos eso Vale Muy bien Y ahora Piedrecita Son cosas mías Son cosas mías O estaba rompiendo los dos bloques muy rápido O sea Es que me la ha parecido a mí Da igual Da igual Olvidadlo Vale A ver Necesitamos bastante maderita Necesitamos aproximadamente Puf Aproximadamente Es que no lo sé Pero necesitamos Para una furnance Para la furnance Y para algo más O sea Que estamos bastante Joidillos De hecho Voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Voy a coger esto Voy a hacerme La furnance Vale Vamos a ponerla Por 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 Vale Por ahí Mismamente Y voy a utilizar esta cueva A modo de fortaleza A modo fortaleza Bueno De base Vale De campamento De primer campamento Por así llamarlo De todo lo que estoy haciendo por aquí Porque No sé Pues porque 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 de alguna manera tendré que hacer esto Vale Vamos a dejar por ahí Tres troncos Que si mal no recuerdo Me da para tres troncos Y vamos a recoger Nuestra Eh Crafting table Y Pero ¿Por qué lo repos tan rápido? Vamos a coger nuestra crafting table Y nos vamos a encerrar aquí Para que no vengan Bichos A A jodernos la madre Vale Le damos aquí Y tenemos ya carboncio Muy bien El cual si lo ponemos aquí Tendremos más carboncio Si quiere cogemos este carboncio Y tendremos más carboncio Pero No, no quiero quemar esto No puedo coger ¿Por qué? ¿Por qué motivo extraño no puedo coger el carbón? Bueno, como sea Vamos a ponerle toda la madre la que podamos Y ahora sí puedo retirarlo Vale, lo tengo por ahí Muy bien Y Eh La crafting table La vamos a poner Por aquí Eh Ahí arriba mismamente Y por fin Antorchas Madre ¿Por qué me hago una azada? No lo sé No tengo ni ideas Porque aún estoy aprendiendo a jugar Y tiendo a hacer cosas que no quiero Cuando aprendo a jugar ¿Vale? Una azada Es una maldita azada Madre mía Por cierto En los comentarios Chicos y chicas Recordad que podéis dejarme Vuestras recomendaciones Consejos y cosas Y cosas de Minecraft En edición Porque yo soy bastante noob ¿Vale? Hay que admitirlo Si soy novato Soy novato Y yo soy novato Así que si tenéis cosas interesantes Que contarme Pues no No dudéis En dejarme en los comentarios Que los leo todos ¿Vale? Sé que no suelo responder Muchos Pero leer Si que leo todos O casi todos Los que puedo ¿Vale? Pero yo lo intento Y lo hago Muy bien Esto por aquí Y de nuevo Esto Y ahora que necesitamos Para la comida Vamos a sacarse Carboncito de aquí Y vamos a colocarlo Por acá Muy bien Vamos a poner dos Y vamos a coger la carne Por ahí Y bueno Con esto ya tendríamos Los cimientos Por así llamarlo Los cimientos De nuestra querida cueva Os preguntaréis Nacho White Eh Pepe Eh Julián Como te llames Me llamo Nacho Encantado Mucho gusto ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de casa vas a hacer? Pues estoy pensando en hacerme O una casa mina Porque siempre me gustaron Las casas que son bajo tierra En plan Pero bien hechas No en plan cueva Sino en plan Casa fortaleza guapa Y estoy pensando en hacerme Uno de esos La verdad Tendré que Tendré que mirar Qué tipo de casa me hago Pero puede que me haga Una de esas Creo Me parece Ya lo veré No tengo mucha idea ahora mismo Para qué mentir Pero bueno Hay tiempo para todo Vamos a poner aquí el carbón Y por aquí vamos a poner Esto para hacer cristales Que los cristales Si que los quiero Obviamente Para poder hacer Eh Tengo pico ya de piedra No creo que no tengo Pero bueno Para poder hacer Eh Los cristales Los ventanales De mi casita ¿No? Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner la espada por aquí Entonces vamos a poner el pico por aquí Y tendríamos esto mejor organizado Madre mía Estoy cogiendo una habilidad Con el Minecraft Pocket Edition Del carajo ¿Eh? Que yo no digo nada Pero 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 si soy el amo Soy el puto amo Y estoy aprendiendo muy rápido Pues habrá que decirlo ¿No? Que yo creo que estoy aprendiendo bien rápido Y lo estoy haciendo bastante bien La verdad Vale Piquito por aquí Y vamos a quitar Todo esto Mira veis Es que hay piedra Que se quita súper rápido Tío Mira mira Hay piedra que se quita Súper rapidísimo Tío What the fuck ¿Por qué sucede eso? Mira se quita casi instantánea What the fuck Brujería Brujería Eso es brujería muy rara Pero bueno A mí me gusta Y como como estoy yo Vale Dejando calcado No sabía cómo comer No sabía cómo comer Vale Y Vale Pues perfecto Pues perfecto 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 Ya tenemos más o menos Una Una cuevita Cuevita casita rara Voy a ver si fuera Hay monstruos Para un casual No sé si habrá alguno Se supone que la dificultad Está puesta A ver Dificultad Sí Está puesta Pero no aparece ningún mob Quiero imaginar Y quiero suponer Que esto ocurre Porque Porque es un sistema Perdón Es que estaba mirando A ver si se rompía al instante O no Porque es un sistema Para que no se laguen Que aparezcan pocos mobs Y que de esa manera Pues no se pete mucho Lo que vendría a ser el juego En el teléfono Y así poder Tener un rendimiento bueno Pero bueno No tengo ni idea Por qué no aparecerán Pero algún día Habrá zombies Algún día habrá zombies Esqueletos Creepers y cosas Y poder hacerme mis trampitas De zombies Creepers y cosas raras Y hacer pues cosas interesantes Lo que no me gusta Es que no puedo poner Mods Perdón Modificados Los mods de toda la vida Va Mods Y textura packs y tal Pero Algunos de vosotros Me dijisteis en los que O sea Me dijisteis que hay launchers De Minecraft Pocket Edition En los cuales puedes poner Este tipo de cosas Pues tengo que verlo Porque estaría interesante Hacer una serie de mods En Pocket Edition Sería raro Pero Puede que sea interesante Tío Es que yo tengo un montón de ideas Tengo un montón de ideas Es cuento que poner Tengo que poner en práctica Cuando no lo sé Pero tengo pensado Hacer un montón de cosas Y bueno chicos y chicas Creo que vamos a ir dejando ya Para aquí este primer capítulo De la serie de Minecraft Pocket Edition Hemos hecho un avance Bastante curioso Ya en el próximo Intendremos hacer más avances Y nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, muchísimo Que le apoyéis Que me suba like para más Recordad que tenemos Un reto de 2.500 likes Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y suscribiros un montón Chao Y hasta la próxima Adiós Y por cierto Cuando aprenda a ponerme una skin Pues me la pondré Porque bueno No sé por qué No se me pone aquí Pero bueno Hasta la próxima Adiós Chao Chao Ya Chao 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 Gracias por ver el video.